Lo importante que quiero destacar aquí es que hay voluntad por parte del gobierno del Estado que queremos llegar a un acuerdo en el que salario, prestaciones y demás prerrogativas lleguen en beneficio de los trabajadores. El tiempo es lo de menos porque al final lo que llegamos a conciliar será para todos los trabajadores sindicalizados. Tenemos una base del 15%, estamos en la negociación recordando que no es nada más el incremento de salario, es incremento a prestaciones, es incremento a bonos, es incremento también en algunas prerrogativas. Entonces es un todo la negociación que desde luego estamos en diálogo. Pero resalto, hay la voluntad y eso es importante. La próxima semana retomamos la mesa porque está en el análisis de nuestras propuestas y bueno, esperemos poder concluirla antes de que concluya este mes.